¿Qué tal amigos de San Juan TV? Muy buen día, mi nombre es Ramiro Macías. El día de hoy tenemos dos temas que son de bastante interés para ustedes. Comenzamos con lo que son los servicios de streaming. Estos servicios que han llegado para quedarse y evolucionar la forma de ver películas, series y hasta escuchar música. Netflix sin dudar a duda es uno de los pioneros y que más ha tenido ganancias en los últimos años gracias a su extenso catálogo de películas, series, novelas, entre otro material. Por la parte musical tenemos el servicio streaming de Spotify, el cual es el líder a hoy en día con un extenso catálogo de más de 10 millones de canciones en el cual de todos los géneros y de todas las épocas podrás disfrutar. ¿Qué tienen de similar los servicios como Netflix y Spotify? Es que son servicios streaming los cuales tú realizas un pago mensual para poder tener acceso a dicho contenido. Este pago puede variar desde los 99 pesos o hasta los 25 pesos mensuales dependiendo si agarras un plan familiar. Lo más espectacular es que sin duda alguna ha sido un programa eficiente contra la piratería en ambas carreras para que tú puedas escuchar tu música en la mejor calidad únicamente realizando un pequeño pago mensual. Un juguete que tú habrás podido querer tener y que el día de hoy tus hijos o tus sobrinos en una futura época podrán tener es algo bastante real y es la patineta voladora. Recordemos que la primera patineta voladora se vio en la película Volver al Futuro 2 y en el video de las Spice Girls Spice of Your Life podemos percibir que hay patinetas voladoras. Esto puede ser una realidad totalmente lejos de aquella imagen futurista que representan en dichas escenas. Cabe mencionar que la empresa Lexus es la encargada de darle vida a este proyecto y en el cual ya hoy en día tienen 15 meses trabajando en un prototipo de patineta voladora. Esta patineta funciona mediante levitación con imanes, la cual obviamente para su funcionamiento requerirá de una pista especial la cual tenga un sentido contrario al magnetismo de esta misma patineta. No vas a volar 5 metros por el aire, no vas a andar por la calle, es simplemente un prototipo en el cual va a estar desarrollándose y obviamente va a costar muchísimo dinero ya cuando salga al mercado pero en sí la podremos ver según fuentes cercanas a Lexus a partir del año 2020. Pues bien amigos de San Juan TV esto es todo, muchísimas gracias por sintonizarnos, recuerda darle like, darle share y nos estamos viendo en la próxima cápsula. Hasta luego. ¡Gracias!